Es que no sé cuándo lo dicen Fue un fenómeno a partir de los 80 Bájame Apáganla camila, rápido Ok Se repite escena Camino para vos, allá Ok La era de los videoclips no podrían entenderse Sin este Muere Michael Jackson de un infarto Ok, ese fue el ensayo Fue un fenómeno a partir de los 80 Se llegó a convertir en la artista más influyente De la música, el número uno La era de los videoclips no podrían entenderse Sin este precisamente Thriller Muere Michael Jackson de un infarto Fue un fenómeno a partir de los 80 Se llegó a convertir en la artista más influyente de la música Porque el número uno La era de los videoclips no podrían entenderse Sin este precisamente Thriller Todos los jóvenes querían bailar como él y bailaron En 1982 Asturía el mundo con este Thriller Es el álbum más vendido en la historia de la música Más de 109 millones de copias Hasta hoy que crecerá por supuesto la muerte Según el récord Guinness Con el éxito su vida tuvo una fuerte dosis de escándalo Flores, discos, muñecos, cartas, fotos, dulces y veladoras Incluidas algunas de la Virgen de Guadalupe Mantienen encendida la estrella de Michael Jackson en Hollywood La investigación continúa Y lo único cierto esta noche es como decías Que si habrá un funeral público Se espera que sea enorme y espectacular Es lo que espera la familia Y la única pregunta es ¿Dónde y cuándo sería? El misterio sigue rondando La muerte inesperada de Michael Jackson Hay demasiadas preguntas y ninguna respuesta Hoy se revelaron ya por fin Los primeros detalles de los funerales de Michael Jackson El jueves llegarán hasta aquí los restos de Michael Jackson Y el viernes se abrirán las puertas de este rancho al público Para quienes quieran despedirse del rey del pop Esta noche ya hay autopsia Sin embargo se espera que lo más importante Y lo más revelador sean los resultados del examen toxicológico Que se le ha practicado esta noche A los restos del rey del pop Michael Jackson Y que serán dados a conocer como decías Dentro de cuatro o seis semanas Estas imágenes fueron grabadas en